Esto es Compar Game ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al segundo episodio de Skyland ¿O es Skylandia compañero? No me acuerdo Skylander, Skylander Skylander, no, ya da igual El compi no va a saltar En caso compars, este es el segundo episodio Y os preguntaréis Pues donde está el primer episodio Si esta es la primera vez que lo vemos en el canal Bueno, de esto os lo voy a explicar Antes de nada vamos a dormir un poquito Y os explico Resulta de que el primer episodio Lo tendréis en el canal de nuestro compañero Campa Llamando Gameplay Andaluz Y bueno, ahí podréis ver Varias cositas, incluyendo pues Muchas cosas de las que os estéis preguntando Como la casa y demás, pero bueno, no voy a hacer spoiler ¿Eh? Vosotros lo veis Si no lo habéis visto y a disfrutar del vídeo ¿De acuerdo? Entonces En esta serie compars Consiste pues En investigar islas ¡Oh, Dios mío! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡La bruja! Compañero, mátala por favor Que yo no he muerto ninguna vez todavía Y no quiero morir ahora En el primer episodio Madre mía El caso, como estaba diciendo Esta es una serie en la cual Consiste en investigar Por decir así Continentes Que Pues son Mira, por ejemplo Allí como estáis viendo de fondo Estaría el de la nieve Luego aparte Estaría el del desierto Que es una de las cositas Que vamos a investigar En este episodio Para que se haga bastante interesante Y bueno, aquí tenemos Una especie de granjilla Por decir así En la que tenemos Pues esto que estáis viendo Cuatro ovejitas Y una vaquita Que por cierto Habrá que buscar otra vaca Compañero Para Que le dé amor Que hay una vaca solitaria Que coger esta mismo Vale, vamos a ver Voy a comer un momentito Porque sí que es cierto Que estoy a cuatro corazones Voy a coger la mitad Si no te importa Yo me echo un poquito de armadura Y ahí tienes el lingote Para hacerte también armadura Hay 20 lingotes Así que te puedes Hacer Casco Pantalones Y creo que las botas Como ya tienes la pechera Ajá A mí me falta una botas Así que si me hace una fotita De acuerdo Me lo agradecería Pues Ahí un poquito ya Con full action ¿Sabes? Vale, vale Bueno, yo tengo La pechera Ahora el pantalón Y ahora necesitaría Un poquito más de hierro Para terminarlo de completar Bueno, si es que tenemos Claro, porque a lo mejor Que va Vale, voy a dejar el hierro ¿Sabes? Voy a ir con pechera Y pantalón nada más Y bueno, sí que es cierto Que una espada de hierro Me vendría bastante bien Yo lo que tengo Es una espada de piedra Hazte una espada De De Iron Vale, ya está Perfecto Y voy a dejar todo el hierro Este Ya en el cofre Tengo un arco Compañeros Si quieres cógete uno Que hay en el cofre Y ya de esta manera Podríamos empezar A ir a A investigar La parte desértica Pues sí Vale Yo llevo bloque Bueno, habría que poner Las lanas también, ¿no? Porque no lo has dicho Sí, es verdad Es verdad Las lanas Esta cosita que tenemos que hacer ¿Veis? Esos trozos de madera Que hay así Que podremos colocar bloques Pues son para Colocar las lanas ¿De acuerdo? Yo como no me acuerdo Cuántas lanas en total había Pues he puesto de esta manera Y ya está Creo que 16, ¿no? Puede ser No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno La cosa es que vamos a ir Completándolas poquito a poco Y voy a ver si en el cofre Hay unas cuantas Mira, aquí está La negra Blanca La rosada Y... Y había una que era amarilla, ¿verdad? Sí, una lana amarilla Vale Y creo que también hay gris claro Gris normal Creo que también hay De acuerdo A no ser que se hayan perdido Porque cuando vean el capítulo antiguo Van a ver que pasa Muchísimas cosas Va a pasar muchísimas cosas En ese episodio Vale De momento ya tenemos 3 Y aparte en casa, compañero Tenemos La... O sea, la flor esta Que es de color amarillo Que la podríamos utilizar Para... Para hacer los tintes Claro Para tintarlo Efectivamente El caso es que hay 2 2 de amarillo Y no sé exactamente Cuántas haría falta Porque aparte Lana Ah, mira Tenemos una marrón aparte Mira, pues ya tenemos una extra Y mira Tenemos oro Que podríamos empezar a fundirlo En esta parte Muy bien, compadre Ya estamos aquí de vuelta Después de ese breve corte Que... Bueno, he tenido que hacerlo Por cositas de la conexión Espero que ahora vaya todo correcto Y... Vamos a seguir con los planes Compañero Vamos a ver Tenía yo la espada de hierro Efectivamente Buf, la espada... La espada de piedra La tengo ya medio rota Ya Madre mía Vale Y luego Había dicho que teníamos lana Efectivamente La lana marrón Esto, compañero Mira a ver cómo se podría craftear La lana de color amarillo Mientras tanto Vale Vale Voy a mirar a ver Si hay alguna flor aquí amarilla Perfecto Y... Antes de adentrarnos En lo que vendría siendo El nuevo continente Que como bien os he dicho Es el de desierto Que si no recuerdo mal Está por esa zona Eh... O voy a enseñar otra cosita De acuerdo Que es una mina Bastante interesante Que si no recuerdo mal Compañero Está en tu episodio O no llegó a salir Sí Por el tema de avanzar No No, no tengo ni idea Bueno, da igual El caso compas es que Salió lo de las minas Y salió, eh Vale Pero salió solamente Lo de las minas Que estuve tirando Por aquí abajo Por detrás de nuestra casa Ah Pero la otra mina No llegó a salir, eh Vale Pues el caso compas Es que Ya sabéis que Hay veces que Nos gustaría hacer cortes Bueno, cortes no Avanzar Por decir así Lo que es sin grabar Para Las partes un poco aburridas No soltarlas de golpe Para vosotros De acuerdo Pero en esta ocasión Bajamos por esta mina Y nos encontramos Con un spawn De zombie De acuerdo Y poco más O sea Llegamos por esta parte Y no recuerdo bien Como leches Se subía No sé si era por aquí Más para A efect Uuuh Interesante En la cual Había bastantes minerales Incluso Por si acaso No llegó a salir O sea No lo habéis llegado a ver Pues en Donde estaba el spawn De zombie Había un O sea Una vía de tren El cual tenía Diamantes De acuerdo Es por eso que En el cofre Tenemos algunos Que otros diamantes Y bueno Ya de paso Voy a coger Un momentito El hierro este de aquí Y me voy para allá Y así Tope guay Ahí estamos Perfecto No encuentro Una flor amarilla Sabes No la encuentro Flor amarilla Ah yo tengo dos Porque la flor amarilla Va a ser tinte Tengo dos Ah pues Dámela Voy Estoy yendo para casa Vale Y bueno compas Esto es la mina De acuerdo Bastante interesante Y Imagino que en los próximos continentes Habrá otro tipo de minas También Aparte en los bordes De lo que es nuestro mundo Que es este mundo normal Pues También podríamos encontrar Varios tipos de minerales Pero que vamos Que como No nos hemos puesto A investigarlos Del todo Pues No sabemos Cuantos hay Vale compañero Estoy detrás de ti Y voy a dejar por aquí Ya he encontrado Esto Ya he encontrado Flores amarillas Ah vale vale Perfecto Vale yo te voy a tirar Por si acaso Aquí dos más Vale Amarilla Roja Ahí estamos Y vale me voy a quedar Con la espadica esta Y Y Me gustaría O sea Me haría muchísima ilusión Tener un caballo negro Sabes O sea Llamarlo Shadow Buah Que épico sería Shadow 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 Vale voy a matar un momentito a estas ovejitas de aquí Ya que nos dan comidita Pues oye Compañero Sé que soy malo en el inglés Pero algo entiendo ¿Qué? Que sé que soy malo con el inglés Pero algo entiendo No Si no era Pero bueno Madre mía Vale Vale pues Se está haciendo todo esto de noche Yo creo que lo que podríamos hacer es dormir Y ya directamente hacer puente hacia la isla del desierto ¿Qué te parece? Si Llevamos más o menos unos 8 minutitos o así Yo estoy haciendo aquí la mitad O sea que Perfecto Vale Esto voy a así Lo dejan así Y tengo bastante Bueno Voy a utilizar bloques de tierra ¿Sabes? Para llegar hasta Hasta Uy ya mismo se va a hacer de noche ¿Eh compañero? Si, si, si Ya por eso es lo que te estoy diciendo Voy a coger un momentito El trigo Y de esta manera Vale Por si acaso Podemos Empezar también a darle un poquito de De cariño a las ovejitas Para que vayan ¿Sabes? Procreando un poquito más Si, si, si Vale Así Perfecto Me hace falta lana blanca Polvo de hueso Me hace falta Creo Que hay también Vale Eh Uy enemía ¿Hay dos vacas compañero? ¿Que has puesto una ya? Sí Ah vale, vale, vale Pues venga Daros mucho cariño Os quiero a todas Venga daros ahí Todo el amor Todo lo bueno Todo lo duro ¡Woo! Que se me va la valla Vale A ver Voy a dejar un momentito el trigo Aquí Perfecto Y yo compañero ¿Sabes lo que te diría? Dormir ya ¿Sabes? Sí, vamos a dormir ya Porque veo que vamos a morir Pues venga Tengo un montón de lana ahí Y voy a poder hacer la lana rosa también Y algunas más Efectivamente Ah, y una cosita compas Que no sé si lo he llegado a decir al principio Y es que Si visteis el vídeo de Emplea Andaluz Pues ya os habréis enterado Pero si no Pues os lo digo yo por aquí El caso es que El comentario que ponga Compas, salúdame En esta serie ¿De acuerdo? El que tenga más likes Será en la persona a la cual saludemos Es decir Si tú pones ahora mismo Compas, salúdame En el próximo episodio Si eres el que más likes tiene Pues te saludaremos ¿De acuerdo? O sea, por decir así Como una especie de Date las gracias por ver la serie Y compañero ¿Dónde estás? Porque yo estoy a punto de llegar A la zona desértica Bueno, más que desértica Estoy a punto de llegar Al límite de nuestra isla Para llegar a la zona desértica Que ya lo iremos viendo Aparte, uno de los enemigos Que nos vamos a enfrentar Antes que el dragón Vendría siendo el Wither ¿De acuerdo? O sea, en... En cada isla ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Casi me tira un creeper O sea, estaba justo en el borde Y de repente aparece un creeper Por detrás y explota ¿Sabes? Y poco más no me tira para abajo ¿Tú sabes cuántas lana tenemos ya? Tenemos ya nueve lana Lol Lol Que hay diamante, compañero Yo voy, yo voy, yo voy Mira, mira, mira Mira cuánto mineral ¿Eh? Me déjame... Voy a ir haciendo yo puente Pero usa tierra, usa tierra Yo creo que mejor, ¿no? Da igual Da igual No lo paga el partner Qué mal da Vale Yo voy a hacer el puente Un poquito más ancho, ¿vale? Vale, vale, vale Para que sea mejor Sí, tenemos que hacer un puente seguro Sí Y iluminarlo con antorchas A todo esto Ten cuidado porque En la isla desértica Hay un esqueleto que... Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Dónde, dónde? No me asustes Está por debajo, pero que... Ah, bueno, 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 bueno Todavía no creo que vayamos Vamos a mirar la superficie un poquito En este capítulo Y en el siguiente capítulo En mi canal Vale, me falta... Me falta de esto ¿Tienes bloques? Sí, sí, tengo bloques Pues pongo aquí unos cuantos Y ya nos metemos... Venía todo preparado Mira, mira, mira Ahí, 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 ahí Uy, sin querer me he traído los huesos Un momento Que coja aquí 64 más Vale, ponga ahí algunos bloquecillos Oh, el cactus podemos hacer... Tinte verde Qué bien Es verdad, como tenemos cactus ¿Verdad? Sí Vale, pues perfecto Bueno, estamos en un nuevo bioma Como veis Bioma del desierto Y... Oh, qué pedazo de pirámide Sí, oh, Dios mío Pedazo de punta tiene Vale Ahí arriba hay una de las cabezas Te lo digo Y te lo digo todo Bueno, si no te digo nada Y te lo digo todo Madre mía Mira, pone... Daño... Daño del ser Skyland Que si cojo la cabeza con el pico de hierro Me lo quedo, ¿no? No va a ser... O sea, ¿no va a desaparecer? No, no, no Vale, vale Tiene que cogerlo, claro Vale, perfecto Ya lo tengo, compañero Mira qué guapo soy Mira Que me he puesto negro Que me he puesto en la playa Ya entramos en la pirámide Esta es la nueva skin personalizada Vale Mírame, mírame Oh, qué guapo se ve ¿Sí? Mira Se ve... Sí, se ve como un ojo rojo Mira, ponte... Sí, 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 sí Ya, ya, ya Bueno, mira, compañero ¿Qué te parece si vemos lo que hay dentro En el episodio en el que tienes que grabar tú? Vale Vale, vale, vale Lo que vamos a hacer ahora Es conseguir un poquito de herramientas Bueno, de herramientas, no De cosas Como, por ejemplo, la arena Que la podríamos utilizar para hacer cristal Sí Me se ha olvidado coger una pala Eh, tranquilo, compañero Yo tengo madera Y puedo hacer una mesa de crafteo Ah, ¿tienes? Vale, perfecto Hazme una Vale Aquí está Vale, compañero Ahí está Porque hay que decir que vamos a... Vamos a hacer una zona de... Vale, pero no tengo palo ni nada, ¿eh? Eh, toma Madre mía, compañero No tienes casi nada, ¿eh? No, no Lo de... Lo de... Sabes que yo soy... Yo soy mucho de... De ya lo loco y morí Ya, ya lo veo, ya lo veo Eh... Vale Compañero, me falta piedra Esto ya es la leche Esto ya es pa' matarlo Pero de una manera que no es normal, ¿eh? Ya 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 Una miniserie que vamos a estar más afuera Que adentro de la casa, pues entonces, claro Vamos a hacer una cosita así, pequeñita Cookie, vamos a hacer una pequeña muralla También, para que no nos ataque Diferentes cositas Granja automática Bueno, pues si encontramos muchas restos Pues a lo mejor A lo mejor incluso vemos un tutorial extra En la serie de Bueno, este es el tutorial extra Estamos aquí en una parte Sería bueno hacerte una trampa troll Sí, sí, sí Se me acaba de recubrir una cosa Sí, ya, ya, ya veo Vale, se me ha roto el pico Oye, estoy muy cerca De lo que es el bioma del nether ¿Sí? Sí, sí En el siguiente capítulo miraremos la pirámide Y en el otro capítulo Vamos a mirar lo que sería Claro, hay que saber que a lo mismo La pirámide no es solo esta parte Sino que aparte encima Es lo de abajo Claro, claro Claro A lo mejor tiene una fortaleza abajo Y también el bioma mesa Que tenemos aquí atrás A lo mejor nos acercamos Antes a ese Antes que ir al nether, ¿no? Exacto ¿Cómo lo ves? Sí, 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 sí Sí, podemos ir al bioma mesa O al nevado también No sé Yo... Sí Hombre, yo la verdad El de mesa Da un poco más de intriga Yo iría al nevado Porque O sea Es simplemente Como el bioma del que venimos Pero simplemente con nieve O sea Y sería en plan Pero es súper grande ¿Y tú has visto La pedazo de mina que hay ahí? Sí, sí La estoy viendo ahora mismo ¿En el centro? Sí, sí Que hay un pedazo De agujero O que... Madre mía Mira, hay esmeralda Hay diamante Bueno, pues yo compañero Creo que ya tenemos Bastante materia, ¿verdad? Sí, efectivamente Yo creo que ya podremos Ir hacia casa Y... Y dejarlos por aquí Este episodio Ah, vamos a dejarlos ya por aquí Vale, vale Sí, más o menos llevaremos unos 16 Sí, llevamos 16 minutos Vale, me quedo un balado en la tierra Bueno, en la arena Vale Y... Y eso, compas Recordad Si queréis que os saludemos Pues eso Ponéis, saludadme en el próximo episodio Y a darle likes En vuestro propio comentario Bueno, en el comentario Podéis hacer like por like O sea Vais con los demás compas Y le decís Oye, compas Mira, me das like en mi comentario Y yo te doy en el tuyo Y él dice Venga, vale, vale Y así Pues oye Conseguís una amistad Y aparte conseguís que os saludemos Ahí, ahí, ahí Pero que no haya conflicto, ¿eh? Que no haya conflicto Que no empecéis Te das like tú mismo Eso no vale Eres un pringón No tienes vida social, ¿eh? Vale, ya está Yo estoy haciendo el puente Bastante más ancho, ¿eh? O sea No te digo nada Vale, vale, vale Y te lo digo todo Pues yo voy a hacer vallita Pero bueno Eso lo veremos a lo mejor En el próximo capítulo En mi canal Efectivamente Vamos a hacer vallita Y vamos a preparar bien el puente Vamos a quitar a lo mejor La tierra esa Para que no se vea Tan raro, ¿sabes? Ahí en la tierra Se parece al caballo de Gandalf Este blanco Oh, mira Una yegua Qué bonito Yo quiero hacer una yegua gris Bueno, yegua Es un pony Llegua Llegua la hembra Madre mía Bueno, pues nada Vamos a dejarlos aquí Y ya está Lo que sí que es cierto Me gustaría investigar Ya fuera de grabar Lo que se dice Fuera de cámaras Investigar un poquito más La isla esta, ¿sabes? Sí Más que otra cosa Porque lo mismo Nos estamos dejando Algo muy importante Y todavía aparte No hemos visto nada más Que dos partes de los bordes Y en esta parte del borde Estoy viendo ahora mismo una mina, ¿eh? Sí, y un caballo Y un caballo Y un caballo Que el tío ha nacido ahí Y de ahí no se mueve Ah, no, de hecho Es que esta es la mina Que yo vine Claro, por eso están Los bloques de tierra Vale, vale, vale Ah, claro, es verdad Vale, pues nada Iba a ir al mismo sitio Pues nada Yo esta zona Compañero ¿Sabes? Le pondría agua O sea, en plan Como si fuera un camino Sí Y quedaría muy bonito, ¿eh? Sí ¿Y has visto las lanas ¿Cuántas hay ya? ¡Ostras! Y mira, 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 mira Y si yo cojo esto Y cojo esto La luna amarilla Ah, bueno Falta la amarilla todavía Sí No, la amarilla no La he colocado, ¿no? Eh No, no Has colocado la naranja Y el rojo, azul y demás Pero el amarillo La verdad es que todavía no Vale Y vamos a ver Ah, y las cabezas del Wither Eh Oye, ¿qué hacemos? La dejamos en el cofre, ¿no? Mismo Sí Voy a dejarla aquí Voy a dejarla en este cofre De encima del horno Ahí está Perfecto Vale Y ya está Vale O sea, prácticamente Y si queréis decirnos compas Algunos consejitos para la serie Se agradecería bastante también, ¿eh? O sea, que podéis decir Todo lo que queráis Claro, claro Vale Pues nada Yo voy a comer un momentito Y compañero Si vas a hacer la lana Hazla ya y nos despedimos Este episodio Pues compañero Yo lo haría encantado Pero no encuentro Cómo De clasear lo que sería La El cactu ¿Te hace falta cactu? O sea, que En el modo No, no Lo tengo Lo que pasa es que no O sea, hay que sacar Tiene que ser en el horno Tienes que cocinarlo Claro Es verdad Claro Ya está, ya lo estoy haciendo Ya lo estoy haciendo Ya está, ya está Ya estoy haciendo el cactu, ¿eh? Oh, cuidado Vale, ya decía yo Puchero de cactu Vale, más o menos Llevamos ya así 20 minutitos de serie Vale, ya tengo Un tinte verde ¿Cuántos hace falta? 9, ¿no? Bueno, 8 Creo Pues no, solo uno Uno, uno, uno Sí, dame, dame Lo tienes ahí Venga Vale Y si me das, compañero El honor de poner la lana Antes de que se haga de noche Te lo agradecería inmensamente De verdad Te lo digo Vale, ya tengo esto por aquí Y ahora la lana Ta-ta-ta Bueno, en verdad No es la lana verde Es la lana lima ¿Lana lima? Lima limón Pues Sí Compañero Antes de que se haga de noche Me gustaría, me gustaría hacer los honores Me gustaría Bueno, vale, vale Te lo había dado Te lo había dado de nuevo ¡Ay, que lo he perdido! ¿Dónde está? Ahora la has roto ¿La tienes en la mano? No, no, no Está aquí, está aquí, está aquí Colócala Y ahora, compas Es un día especial Esta noche Es la monica Que voy a colocar Una lana de color verde lima Ahí está Mira que bonito Ha quedado todo Ahora se faltaría Lo gracioso sería que viniera un creeper Reventara todo De tomar un portano Todo y ala Eso sí que sería gracioso En fin, compas Espero que os haya gustado Este segundo episodio De la serie de Skylandia Eh, o Skyland No me acuerdo Ya veré cómo se llamaba el modo No, para que no me acuerdo Y si es así Pues dejas un me gusta Un comentario Os agradezco un montón Y si queréis ver el próximo episodio Retito de muy bajo Muy grave Un retito muy bajo 150 me gustas ¿Vale? Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto compas Adiós Nos vemos Nos vemos Me cago en la leche ¡Suscríbete!